La presunta desaparición de dos menores de edad, una de 15 años y otra de 8 en el barrio de 6 de octubre y el silencio que guardan las autoridades, el mismo alcalde manifestó no tener información sobre el hecho. Nos presentó un caso con iguales similitudes la semana inmediatamente anterior. Estas niñas se consiguieron, sin embargo la Policía Nacional dentro de los reportes que hace semanales ya pondrá en conocimiento la alcaldía pero estoy absolutamente seguro que va a dar con el paradero de estas niñas. No tengo una confirmación oficial pero sí tengo la tranquilidad de que la Policía Nacional en Arauca trabaja con los mejores estándares a nivel nacional. Según fuentes cercanas a este medio de comunicación, las menores presentaban problemas familiares lo que habría motivado a la decisión de abandonar la vivienda con rumbo desconocido. Sin embargo se ha registrado una denuncia de un familiar sobre su desaparición durante el fin de semana. Es algo extraoficial, no tenemos el dato. Básicamente me estoy enterando de manera oficial por parte de ustedes que creo que tengan una buena fuente pero obviamente nosotros nos ponemos de acuerdo sobre el caer de la tarde con las autoridades para mirar el desarrollo. El otro día fue una falsa alarma, fueron muy pocas horas, fue un descuido de su madre y las niñas terminaron apareciendo en el CAI del 1 de enero. Se espera en las últimas horas un pronunciamiento oficial, pues no es el primer caso registrado en la capital. Hace menos de un mes, un menor de tan solo 8 años de edad desapareció y fue encontrado en el municipio de Tame sin una explicación de quién lo habría llevado a ese lugar y cómo habría viajado sin un adulto responsable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!